¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto por el título, hoy os traigo un complita de primar El estado de la bolsa es real Yo le dije a la chica que me lo pusiera en más bolsas y me dijo que no Y así llegaron al coche, desde el primar hasta el aparcamiento Yo creo que las bolsas las han desmejorado, ¿eh? Pero no obstante, la otra también le pasó lo mismo Así que nada, la verdad que había comprado más cosas, pero eran cositas para mi hermana Pero nunca os las enseño porque normalmente mis vídeos de primar son bastante larguitos Y la verdad que es ropa como de niña Normalmente yo les suelo comprar muchas cositas Pues la verdad que no las enseño para que los vídeos no se hagan tan 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 largos, ¿vale? Me centro más en lo que he comprado de tonterías, de cositas para decoración y demás Vamos a empezar, lo primero que compré son estas dos alfombras Cuestan 7 euros cada una Son así, blancas y como color beige Aunque sean de baño yo las quiero para otra cosa porque La vi muy bien, son anti deslizantes, ¿vale? Las vi bastante grandecitas, yo estas las quiero para el cuarto Cuando tengo que cambiar a la niña o lo que sea Las alfombras que tienen, que son las de toda la vida Ya tienen tantos años que es que resbalan Y cualquier día nos vamos a matar Así que como estuve buscando alfombras normales No las encontré, a mí esto me da igual que sea de cuarto de baño Yo la que tengo aquí también es de cuarto de baño y me sirve igual Porque a mí lo importante es que Tienen aquí como unas gomas que no resbalan Ya las he probado Quedan como más cogidas con el suelo Y no como las otras Están a 7 euros cada una Miden 50 por 80 Que son bastante grandecitas, bastante amplias Que no esté ahí una entretenga en la alfombra, como yo digo Y el tacto al pisarlo es bastante agradable Mirad que son bastante grandecitas Lo siguiente que os saco por aquí Son unos paños de cocina Pero antes de nada os voy a explicar Yo, el peor sitio de la casa para estar es la cocina Lo odio No hay sitio que me guste menos que en la cocina Y es donde más hora me tiro Cuando no haciendo de comer, fregándola Cuando no la cena, fregándola Y cuando no el desayuno, fregándola Entonces, pues mira Yo vi esto en el primar Que son dos pañitos de cocina De la mini Y yo dije Pues mira, ya que tengo que estar tantas horas en la cocina Y a mí los paños me encantan Yo a todas horas tengo un paño de cocina en la mano Pasé de comer los paños Y digo, pues mira Como ya estoy harta de los típicos que pone lunes, martes, miércoles De toda la vida Y vi esto es tan mono Dije, pues mira Me voy a coger los paños Que por lo menos Que yo vea el paño y me motive, ¿no? Pañitos son 6 euros Pero la verdad que son unos paños bastante grandes Bastante monos Así que mira Son unos paños bastante hermosos Que los puedo utilizar perfectamente de toalla, vamos Para el tocador, para lo que sea Y este blanquito con el lacito de la mini de Lunarito Lo siguiente que sale por aquí Ya no me queda más remedio que ponerme manga corta Es decir, que ya llega el verano y no lo puedo remediar Así que nada Yo iba buscando mis típicas camisetas de estar por casa De estas así Con cuellecitos redondos Encuentro las que a mí me gustan Estas son las típicas Que se transparentan Que bueno Yo para estar aquí en mi casa Limpiando y en la cocina y demás Pues como que me da igual Pero Primar tenía como este tipo de tela Que era como más gordita Que en vez de... Estas son de 3 euros Estas son las típicas estas que son larguillas Que te llegan... Te tapan el culillo Pero lo que no me gusta es eso Que aunque sean 3 euros Son de estas que son transparentuchas Que tú te la pones y se te nota todo, ¿ves? Con esto a la calle no salgo Lo único bueno es que son bastante larguitas Pero bueno Y esta que es... Ya sabéis que yo hago deporte Y me voy a andar, ¿no? Y esta estaba en la sección de deporte O sea, de deporte De donde están las mallas y todo eso Que se supone que es como otra tela Pero vamos Que la veo igual de transparentucha, ¿veis? Igual o más Sí que es cierto que es otra tela Como más suave Diferente Pero vamos Que es que queda transparente Me la pondré también aquí para limpiar O para hacer deporte aquí en mi casa Pero con esto Yo no me voy a andar, la verdad Que vaya ya andando Y esto está más transparente que los otros En otra caída Es otra tela ¿Sabes? También te tapa el culete Porque esto es para ponértela con las mallas y demás Pero... Parecía más gordita pero no Así que para limpiar Y antes que sale por aquí Ya veis Los carzoncillos de Marcelo son dulces y tiras Él cuando lleva aquí lavada dice A mí me tiran los carzoncillos Y cuando vamos se compra un par de paquetes Esto no es una cosa nueva que ya lo sabéis Esto traen tres carzoncillos Los que a él le gusta son estos que ponen hipster Este que os saco por aquí Que es que no me vea De verdad yo cada vez que digo De ir a buscar Es una odisea Quería... La verdad que he ido un poco tarde Quería un pantalón... Quería un pijama de pantalón largo y manguita corta Porque es que... Odio el verano Ya los pijamas que hay son ya de pleno pleno verano Es decir Pantalón corto, tirante Y a mí esos pijamas no me gustan Ni para el verano Entonces allí medio tirado Vimos negro para encontrar la parte de abajo Pues vi un pijama de Disney De pantalón largo Cuello redondo Porque es que encima yo a los pijamas le busco exigencias No sea el típico cuello abierto Que ese cuellecito redondo Que la manguita quede por aquí En fin ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo único que había así Como a mí me gusta así fresquito de verano Pues eran de Disney Había algunos de unicornio y demás de los típicos Que es lo que queda Son restillos Pero eran en la talla súper 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 chica Vamos Así que nada Me cogí este Que está muy chulo Pero... Que es de mini A mí sinceramente el rojo No es un color que me gusta Pero bueno Esto es para dormir Esto no es para salir El pantaloncito es así También tiene la mini Con las orejitas y demás Y es de puñito Y me cogí una L Me probé la camiseta Que es lo que más me agobia Y me estaba suelta Es que no había más talla De hecho esto no tiene ni etiqueta Porque esto ya os digo Que encontré la camiseta en una persa Y después nos vimos negro Que estaba allí tirado Para encontrar lo que es el pantalón ¿Veis? Un pijamita para ahora Para el entretiempo He buscado el... El ticket 13 euros Son unos leggings Yo me los cojo anchos A mí los leggings Me gusta que estén pegados Me gusta que queden como mallas Más bien suertecitos ¿No? Que te haga tu figura Que se queden pegadillos Pero no pegados Segunda piel Sino que se queden anchitos ¿Vale? Y como yo me los pongo Para hacer deporte y demás Me los he comprado Como bien veis Una tallita más Para que se me queden anchos Pero tampoco que se me vayan cayendo Los leggings ¿Qué pasa con los leggings? Que los que a mí me gustan No los hay Porque yo creo que eso es Entrado al invierno O en pleno invierno Porque tienen pelito por dentro Pero es que son los que más Me gustan como me hacen la figura ¿Qué pasa? Que estos son los normales Pues los de 3 euros ¿Y qué le pasa a esto? Que tú te agachas Y se te ve hasta el sentido Entonces Para ir a andar No me lo puedo poner Para ir a la calle Esto tiene que ser Para estar en la casa Para fregar Para estar en la casa Que tú te agaches Te agaches Te levantes Y no se te transparentes Que me da un coraje Que no me vea Porque Es que Esto mira 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 Y yo me los compro Una tallita más Para que me estén Para eso mismo Para que cuando me agaches No se estiren del todo Y no se transparentes Si esto te lo compras De tu talla Y te agachas Es que se te transparenta Y me da mucho coraje La verdad Yo prefiero Que lo pongan A 5 euros Y les mejoren la tela Antes de pagar 3 Y Podérmelos poner Para salir a la calle Porque yo me siento Incómoda Que se me transparente Todo Así que Todos los leggings Que tengo Los tengo llenos de lejía Y ya sabéis Que al negro Le cae lejía Y se pone naranja Así que nada Dije Por 3 euros Para fregar Y para estar en la casa Bueno va Mira Lo primero que saco Por aquí Es un platito De estos de marín Que yo me compré La taza Y más contenta No puedo estar Con mi taza La verdad Y la verdad Que a mí Que me gustan Tanto los anillitos Y todo eso Y encima Estaba rebajado Que son 2 euros Pero bueno Allí estaban Que lo acababan de poner Y estaban todos Que no estaban rebajados Yo creo que este está rebajado Porque tenía el El plástico roto Pero lo que es El gatito Viene cerrado Por los dos sitios Lo estuve mirando Que no estuviera roto Y es que a mí Estas cosillas Para ponerlas de fondo Y demás de decoración Me encantan Sobre todo Miré que el plato No estuviera roto Ni el muñeco Ni nada Vale Viene pegadito ahí La gatita está estupenda Ahí tú pones tus anillitos O lo que tú quieras Vamos Yo os tengo que contar Una anécdota De esta compra en concreto Porque ahora lo entenderéis Y es Cuando yo entré a primar Yo iba buscando el pijama Solamente Y ese día Venía conmigo Un primo mío Y Marcelo Y cuando yo estaba Cogiendo la cesta Que justo están a la entrada Y hice así Y estaba viendo Una chavada Con el carrito Poniendo en la sección de niños Lo que vais a ver Ahora Me volví Loca Corriendo Pero es que Lo más gracioso Es que no corría Yo sola ¿Vale? Porque de donde estaba La cesta Donde la muchacha Estaba había Cinco pasos Si ustedes hubieran Visto A la gente Correr Yo Fui una de las Casi primeras Al llegar Cogí lo que tuve que coger Que ahora os lo enseñaré Y ya me fui Tranquilamente A comprar Pero Eso fue Impresionante Ahora os lo contaré Pero de mientras Os voy a enseñar Lo voy a dejar Para los últimos Y voy a enseñar esto Bueno Compré un paquete De algodoncito De esto Porque Ya no me quedaban Y la verdad Que Para lo que yo Lo utilizo Después La sección Mascarilla Cogí estas cuatro Que me llamaron La atención De estas de K-pop Que están ahora Muy de moda Lo que es Cosmética coreana Que ya sabéis Que llevo tres años Probándolo Y demás Pero bueno Esto es para los poritos De estos que vienen En tres pasos Yo lo vi súper bien Porque normalmente Estas cosas son bastante caras Cuestan Un euro cincuenta Muy gracioso Muy kawai Por un euro cincuenta Súper bien Porque normalmente Estas cosas Son bastante caros Después Esta Que ya la he probado Un euro cincuenta Y esta me gustó muchísimo Porque es efervescente La volví a comprar Sinceramente No sé lo que es Pero Estaba allí Y yo dije Bueno pues lo voy a coger Pone que es Veinte Gel parches Ponte finito No sé Ya lo probaremos En un vídeo Y investigaré Y después Esto No sé lo que es Pero Creo que son unos Son seis Disquitos Para los ojos Porque yo Hace tiempo Compré uno Que eran de pepina Y venían igual Y también un euro cincuenta Y la verdad Que es que Lo vi súper bien de precio Ya saben ustedes Que yo las mascarillas Me encanta Así que ya haremos Un vídeo De probando productos La cita Que compré Fue este ambientador De campanilla Que a mi campanilla Me encanta Yo la tengo tatuada Hace un montón de años Vi esto Que era un ambientador De estos de micado Cuesta siete euros Y la verdad Que lo vi bastante bien Muy chulo Son muy parecidos A los tarritos de perfume Así que yo tengo Con el lacito Con eso colgando Y demás La verdad Que me lo he traído Sin olerlo Pero vamos Yo creo que siendo De Disney y demás Pone que es Kashmir Rosa Buen olor Si no yo lo pongo En el pasillo Porque normalmente Estas cosas No suelen perdurar Mucho el olor La presentación Viene muy chulo La verdad Que para un regalo O algo Estupendo Y es bastante grandecito No me lo esperaba Tan grandecito La verdad ¿Veis? Es un micadito Así muy chulo El olor Es bastante suave Como a rositas Tampoco es muy desagradable El olor Muy cuidado Y lo siguiente Y último La cual yo corría Fue por esto Ahora entendéis Lo que yo os digo ¿Verdad? Es la tacita de chip Pero la que está Con los mofletitos Soplando Que está muy chula Yo la verdad Que la otra taza Gracias a Mireia La conseguí Teniéndola a mano Esto que está Súper chulo De decoración Y demás Yo no la iba a dejar allí Aparte que la estaban poniendo Y es que La chavala Traía Como traía La estaba colocando Es que iban desapareciendo Es que en cuestión de 5 minutos No había tazas La verdad Y yo estaría pendiente A mi Instagram Porque en breve El sorteo Yo nada más que os digo eso Nada Esta tacita cuesta 6 euros Está muy graciosa Mirad Tengo Una Tres tonterías Que yo sé que os gustan verlo Pero no sé Dónde meterlo Entonces Voy a grabar este telocito Y ya lo pondré En algún Horde Por si os sirve de ayuda O lo que sea ¿Vale? La tienda de mi cuñada Que os dejaré Por aquí arriba El Instagram Seguirla Porque sube una ropa muy chula La tienda física La tienen en Algeciras Es que ahora ha cambiado de sitio Y no sé La calle Pero os dejaré aquí el Instagram Y os metéis Y miráis las ropas Y demás Y aparte también hacen Envíos online Si te gusta algo De su perfil Pues como las típicas Tiendas de hoy en día Tú le escribes Le hace la transferencia Lo que sea Y ellos te lo mandan Por correo ¿Vale? Y entonces Se han cambiado de local Y en la inauguración Que me gustaron estos zapatos Y os los voy a enseñar Bueno Los zapatos vienen aquí Yo tengo un 39 Me costaron 18 euros Y es que la verdad Que los tenía allí recién puestos Y me enamoré de los zapatos Los he puesto Son comodísimos Son estos de aquí Mirad Que monería de zapatos Son súper cómodos No es por nada Porque Yo para los zapatos Soy bastante jodida Pero es que son súper cómodos Aparte Con el tipo Cuando yo me arreglo Con el tipo de pantalón Que es así Caído Como Para que me entendáis Son Suelen ser De pata de elefante O algo así Se les suele decir Me parece Y te queda El pantaloncito Por aquí Y quedan Preciosos De verdad Mirad Son chulísimos Ya os he dicho Que me los he puesto Son súper cómodos Ya sabemos Que las plataformas Cuando son así No son nada incómodas Como ya os lo he dicho Ya me los he puesto Y se nota Tiene esto Muy importante Que es como de antes Que hace que no se te revala el pie Porque yo me he comprado Muchas veces una Y va aún andando Como los patos Porque Cuando con el calor Y demás Empieza a sudar el pie Y yo me los he puesto Con unas medias Porque ahora mismo Todavía no está Como para llevar los pies al aire Y es que son preciosas Esto lo hace especial Yo nunca había visto Unas cuñas así Con diferentes texturas Si hay de aquí Del campo de Gibraltar Ha cambiado de sitio Y la tienda está muy 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 chula Muy amplia Muy grande Tiene cositas súper chulas Y este Es de la tienda de De Berska Este es de dos días diferentes Porque os explico Yo entre pensamiento de nada Y tomo de zapatos ¿Vale? Vi estos zapatos Que son así Que no tienen Nada del otro mundo Son súper básicos Pero lo que me gusta es Porque a mí Cuando me arreglo No me gusta ir en taconada Y sobre todo ahora que hace calor Pero tampoco me gusta ir plana 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 Porque me Me empieza a doler los talones Y demás Entonces Vi esta sandalia O zapato Como le digáis Que tiene Justo Un pequeño taconcito Justo Para que no te duela El pie Ni el Ni el puente Ni nada Vayas cómoda Y vayas arreglada Porque siempre Aunque le metas Dos deditos de tacón Ya parece Una otra cosa ¿No? Y entonces La verdad Las veo muy serias No me terminan De gustar del todo Es decir Me gustan Pero A mí Me gusta vestir de negro Y demás Pero me gusta llevar los pies Algo alegre ¿Sabes? Entonces he pensado Digo Pues mira Me las compro Y aquí le pongo Por algunos brillantes grandes O algo que yo vea En algún chino Lo que sea Ustedes sabéis Que yo Lo transformo todo Y si no los encuentro Pues los dejo así Pero Me gusta más Que tenga alguna gracia Lo que pasa Que claro Todas las exigencias Que yo estaba pensando En un zapato de verano Pues menos mal Que los he encontrado así Porque Tenía que ser Un taconcito Grueso No muy alto Así Tipo Tipo Sandalia Y lo más importante Que a mí no me gusta Llevar nada Amarrar el tobillo Yo parece que yo Haga las cosas Amarrar A mí me ahogan El zapato no queda Más remedio No me importa Pero que a mí me gusta Chancletear ¿No? Es como yo digo Que el pie Que no sentirme El tobillo apretar Así que esto Tienen un precio De 19,99 La verdad Que son Caros Pero A mí es que esto Ya sabéis Si me seguís De hace tiempo Y veis Pues mis cambios De ropa De invierno A verano Y demás Que yo Los zapatos Que me compro Al principio De verano Son los que he hecho El verano Porque yo Tampoco que salga Mucho ni nada Pero que me compro Uno Para salir Y ya con eso Voy tirando ¿Qué pasa? Que cuando yo vi esto Pues me enamoré Y me enamoré De esto Que son Unos zapatos Así Altito De plataforma Todo por igual De esparto Que se lleva Me gusta A mí un lazo Así que mirad Este lazo Grande Es que a mí El zapato Me gusta Que tenga Cosas llamativas Entonces lo veo Súper bien Incluso lo puedo ver Un puntito Arreglado Y ahora os voy a explicar Por qué Es negro de rayita Y es muy heraniego Y encima Son Comodísimos Cita de goma Bastante Gordita El zapato Es bastante Recio Está muy arregladito Con mi ropa elegante Para salir Me lo pondría igual Porque Un zapato Con los uñitos De los pies pintados Y perfectamente Puede pasar Como No tan arreglado Pero como para salir Pero Ya mismo Yo no me puedo poner Ni maloletina Ni nada cerrado Porque se nos ha Jogado el pie Necesito ir a un médico Si necesito Necesito ir a comprar O lo que sea Chanclas de la playa Como yo digo A mi me gusta ir más o menos Arregladilla Con mi vaquero Mi camiseta de manga corta Y es que tú le metes A esa vestimenta Un zapato de este Y es que vas a arreglar Y no tienes que ir Con las chanclillas Esa de adeo Ni nada Lo que más me gustó Que yo pensaba Cuando lo vi Que estaban rotas Os lo digo por si os pasa lo mismo Porque cuando tú te estás viendo El zapato puesto Desde arriba Y tú le ves esta raja Pero no Tiene aquí Con unos elásticos Que cuando tú metes El chancleteo Pues te ayuda Pues nada Truqueros y truqueras Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os guste Que os sirva de ayuda Que os parezca entretenido Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Y que como siempre os digo Que nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo Chao Chao